¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Soy su anonilla, Zay! Hablando en vivo desde mi hermosa aldea en Monstruo Pichu. Me fascinan los grandes peinados, grandes zapatos y una gran actitud. Hoy será el día en que subiré a un tren para un monstruoso semestre en Monster High. Fui aceptada en su monstruoso programa de intercambio. ¿Extrañaré Monstruo Pichu? ¡Claro! ¡Obviamente! Pero, como saben, esta alegre pie grande siempre está buscando una nueva aventura. Mi prima Yeti es alumna de Monster High. Vendrá aquí a Monstruo Pichu para acompañarme en el viaje a Monster High. ¿Hola, Rima? ¡Aquí, Abby! Es mi último día en Monstruo Pichu y tenía muchas ganas de mostrarte el lugar antes de irnos. Tal vez podríamos pasear por un rato nada más. ¿Habías visto un lugar más espeluznante que Monstruo Pichu? Sí, sí. Muy bonito. Muchos pies grandes. Pero ya es hora de ir a la estación. Ah, sí, sí. Tienes razón. Estoy lista para mi aventura en Monster High. ¡Oh! ¡Pero tienes que surfear en el río a más zombie antes! ¡Ah! ¡Pachu! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¿Aquella es Gaby y aquel es Angelito? ¡Ay, espera! ¿Dónde está Pichy Pantalones? Sí, tus conejillos son muy lindos y graciosos, pero ya tenemos que irnos. ¿Qué te parece tu transformación, Alambari? De hecho, me encanta, pero debo insistir. Sí, sí, la estación de trenes, lo sé, pero no puedes irte de monstruo fichu sin ver nuestra fabulosa selva. Pero después de eso, no más monadas raras. Huir de los monos, araña, es básicamente una monada rara. Te dije que llegaríamos a la estación de trenes a tiempo, pero admítelo, te divertiste en monstruo fichu. ¿Sabes algo, Crima? Realmente sí. ¡Mari, esas plataformas están de miedo! ¿Qué puedo decir? Tengo looks de sobra. Ah, hola. ¿Ustedes saben qué pasó con Navi? No la he visto en una semana. Oh, yo te puedo contestar. Buenos días, chicos y chicas. Es su amiga, Avivominable, transmitiendo en vivo desde Monstruo Fichu. Se divirtió tanto allá que decidió quedarse una semana más. Para aquellos que no me conocen, me fascinan los grandes peinados, los zapatos de talla promedio y una gran actitud. Gracias a mi prima madre. Cuando Buena Sangre dijo que podíamos hacer el baile de la flor espeluznante en el jardín, no me di cuenta de que implicaba trabajar en el jardín. Por favor, Cleo, no es tan malo. Mira alrededor y ve cómo las plantas hacen felices a todos. Ay, ten cuidado, Lorna. Esa es la planta más rara de todo el jardín, la flor espeluznante. Solo florece una vez cada mil trescientos años. Y esta noche la veremos en el baile de la flor espeluznante. Ay, quisiera que Laguna estuviera aquí para verla conmigo. Es cierto. Ellas siguen a Ladrid. Oh, Gil. Yo sé cómo te sientes. Yo extraño a mi novio Finn de Escorcia. Oh, hablando de él. Yo, yo debo irme. Lorna. Es el novio de Lorna. Está terminando con ella. ¿Por Lorna? ¿Qué hacemos? No hay tiempo para quedarse en casa a deprimirse. El baile debe continuar. Nos aseguraremos de que Lorna pase una noche excelente. Operación ayudando a nuestra amiga Magnesi en acción. Oye, Lorna. Lo que necesitas ahora es pasar un buen tiempo con tus amigas monstruosas. Ah, y con tu amigo Gil. No voy a salir. Qué desastre. Lorna. Es el equipo de emergencia de amigos monstruosos para corazones rotos. Con maquillaje revitalizador, cuatro años de revistas de Monster Beat y el helado de horrorlate más grande que pudimos conseguir. No, gracias. Nos perderemos el florecimiento de la flor espeluznante. Ah, ¿puedo intentar algo? Lorna, ¿puedo hablarte un segundo? Oyes el baile de la flor espeluznante y pensé que podrías venir conmigo al baile. Ya sabes, como amigos. ¡Qué dulce eres, Gil! Laguna es una chica afortunada. Sí, iré al baile contigo como amigos. Pero no tengo que ponerme. ¡Ahora no voy a llegar a tu lugar! Y este es un paso al que llamo desliz del caracol marino. Oh, Gil. Gracias por convencerme de salir esta noche. Me ayuda a estar aquí con mis amigos. Y finalmente lograremos ver la flor espeluznante abierta esta noche. Oh, bostezo. Déjenme decirle, ya vi una y créanme, las flores espeluznantes apestan. Ay, no arruines esta fiesta, Cleo. Se supone que las flores espeluznantes son lo más hermoso del mundo. Solo odio que Laguna no esté aquí para... ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Adivinen quién valió de Shibuya! ¡Gil, cómo pudiste! Laguna, te prometo que no es lo que parece. Ah, parece que Gil trajo a Lorna Magnesia al baile de la flor espeluznante. De acuerdo. Eso es lo que parece. Oh, ah, laguna. Yo puedo explicarlo. ¡No! He venido viajando todo el día desde Aladriz para darte una sorpresa en el baile. Y solo vine para encontrarte bailando con otra monstruo. Yo tengo que irme. ¡Laguna! La flor espeluznante está comenzando a abrirse después de 1300 años. Esperemos que no se parezca a la última flor espeluznante que vi. En serio, apestaba. Laguna, yo solo vine con Lorna al baile como un par de amigos. Su novio terminó con ella y, bueno, necesitaba a alguien que alegrara su día. ¿Entiendes? Eso es muy tierno de tu parte. Lamento haber hecho una escena. Es que tenía una idea en mi cabeza de cómo sería esta noche al sorprenderte corriendo a tus aletas. Y veríamos abrirse la flor espeluznante. ¡Por el espanto! ¡La flor espeluznante! ¡Gil, nos la perdemos! Prefiero estar justo aquí, contigo. Oh, Gil. ¡Vamos! ¡Ya va a empezar! ¡Gil! ¡Miren, hay algo adentro! Algo. O... O alguien. ¡Hola! Es... es una monstrua. Y no es una monstrua cualquiera. Bienvenida a Monster High. Eres la invitada de Ornok. Es Amanita Nightshake. Una fiesta para mí. No debieron hacerlo. Bueno, de hecho, supongo que así debían. ¡Soy alguien muy especial! Cleo de Nile. Tanto tiempo sin vernos. ¿Ustedes se conocen? Digamos que Cleo y yo tenemos historia. Fuimos compañeras de tumba hace siglos, literalmente. Es una larga historia. ¡Pobre Cleo! ¿Sigues siendo una flor silvestre? ¿No tienes pareja de baile? De hecho, este es mi novio Dios. ¡Ah, hola! Ojos de serpiente. Ah, ¿hola? Cleo, ¿te importaría prestármelo para una pieza? Siempre fuiste muy buena compartiendo tus cosas. ¡Ah, Cleo! ¡No sé qué hacer! ¿Me permites este baile? ¿Y todos los bailes en adelante? Por supuesto. ¡Feliz baile de la flor! ¡Ah! ¡Me encanta la primavera! ¡Y lo mejor! ¡Hay que hacer espantaculares atuendos florales para el baile de la flor espeluznante! ¡Tres monstruos! ¡Me encanta el vestido! Pero siento que se vería mejor si mi cabello no fuera tan... monstruoso. Si hay alguien que necesita cambiar algo de sí misma, soy yo. ¡Miren qué larga es mi cola de dragón! Mis orejas, ojalá juegan más puntiagudas. Quisiera ser un poco más verde. ¡Mírenme! Sin pecas ni manchas, rostro perfectamente simétrico. ¡Soy tan hermosa! ¡Silencio! ¡Marisol, nos asustaste! Y no saben cuánto más temible puedo ser si sigo escuchando más... negatividad de chicas. ¿Nunca has deseado cambiar algo de tu persona? Sí. En Monstruo Pichu solía estar, eh... avergonzada del tamaño de mis pies. No soportaba la apariencia de mis pies. Y no quería que nadie los viera, especialmente... ¡Samsquatch! En aquellos días hubiera hecho cualquier cosa por esconderlos de otros pie grandes. ¡Era una verdadera piesadilla! Hasta que una noche, encontré la solución perfecta para mi problema. Los pie-grandadores garantizaban hacer tus pies tres veces más grandes. ¿Estabas avergonzada porque creías que tus pies eran muy pequeños? ¿De qué creías que hablaba? Tenía los pies más pequeños en mi pueblo. Los pie-grandadores me costaron todo lo que había logrado ahorrar durante mucho tiempo en mi pequeña alcancía. Llegaron justo a tiempo para el baile anual de Monstruo Pichu. Todo el mundo estaría ahí, incluyendo a Sasquatch. ¡Suscríbete! Creo que funcionaron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Sí. Bueno... ¿Te gustaría bailar? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Entendí que si a Sasquatch no le importaba el tamaño de mis pies, ¿a mí por qué me importaría? ¡Yo le agradaba por ser yo! Es ridículo preocuparme por una parte de mí que no puedo cambiar. Por eso, a partir de ese momento decidí amar cada parte de mí misma tal como es. Algo en que pensar cuando vuelvan a mirarse al espejo. Oye, gracias por la plática de ayer, Mari. A veces alguien más debe recordarnos que en Monster High se aceptan todas nuestras imperfecciones monstruosas. Bueno, casi todas. ¡Ah! ¿No lo habían oído? Los pies grandes son lo de moda en esta temporada. ¡Ah! ¡Qué buen clavado, Laguna! No puedo creer que sea mi última práctica antes de irme de intercambio monstruoso. Seguro la pasarás increíble yendo a la escuela en Aladrid. Pero los extrañaría a todos muchísimo. Especialmente aquí. Esa nueva monstruo, Lorna, tendrá unas aletas muy grandes que llenar cuando no estés. Oye, Gil. ¿Quieres ir de compras conmigo esta tarde? Gil, prometiste que ibas a ayudarme con eso. Claro. Sí, sí. Eso. ¿Está bien? Por supuesto. Gracias por entender, Laguna. Guau. Gil y Lorna pasan mucho tiempo juntos y... ¿Estás bien con eso? ¿Por qué no estaría bien? Yo estaría celosa. A profundidad oceánica. Digo, super, mega, magna, ultra celosa. Digo... Ya entendí, sirena. Entonces, estás celosa. Por supuesto que estoy celosa. Lo siento. Es que... A los padres de Gil les encantaría que terminara conmigo y saliera con un monstruo de agua dulce como Lorna. ¿Por qué no le preguntas? Porque le mostraría que no le tengo confianza. ¡Pero sí! ¿O no? Creo que lo seguiremos. ¿No es así? Sí, absolutamente. No comprendo lo que están diciendo. Me da igual si venimos de mundos diferentes. Somos el uno para el otro. ¡Laguna! Sirena. Gil. Ah... Sirena. ¿Qué hacen aquí? Laguna ya sabe lo que está pasando aquí. ¿Laguna sabe sobre Finn? ¡Así es! ¿Quién es Finn? El novio de agua salada de Lorna. ¡Pero claro! ¡Claro! ¡Hola Finn! Finn es un tritón de agua salada. Y yo provengo de un lago de agua dulce. Tal como Gil y yo. Te estaba ayudando a averiguar cómo hablar con tus padres de agua dulce. Sí. Intento hallar un modo de decirle a mi padre. Siento haberte alejado de Gil por tanto tiempo. Shhh. Casi no lo noté. ¿Y qué hacen ustedes aquí abajo? Yo... Yo solo quería darte... ¡Esto! Para que no te olvides de mí. ¡Ay, Finn! Si Gil y Laguna pueden hacerlo funcionar, sé que tú y yo lo haremos también. Dejemos solos a estos dos. Oh, Gil. Ojalá pudieras ver lo hermoso que es aquí en Don Quijote High. Es algo tan ni educacional. Ah, ya sabía que te encantaría a Ladrid. Sí, pero te extraño mucho. Yo también te extraño, Laguna. Pero, oye, al menos tengo esto para recordar nuestro amor. Otro semestre acabó. ¡Ya saben lo que significa! ¡Nuevos patros manuarios! Leo, saliste de aullido en esta fotografía. Salí realmente increíble en esta foto. ¡Oh! Estabas hablando de mí. ¡La subiré a internet! ¡Feliz Día del Fantasma Nuario! ¿Oh? ¿Quién es esa? ¡Hola! ¡Esa fue muy buena! ¡Ah! ¿Cómo lo hiciste? Una disculpa. Es que adoro las buenas fotobombas. Me llamo Lorna. Lorna Magnesi. ¡Ah! Eres de las nuevas alumnas del intercambio monstruoso. Eres de... ¡De Lago Ness en las tenebrosas tierras de Escortia! Tal vez hayan oído de mi padre. ¡El monstruo de Lago Ness! ¡Ah! ¡Caímos otra vez, señorita Magnesi! ¡Ja, ja, ja! Bueno, alguien debe mantenerlos a los dos a flote. ¡Ja, ja, ja! Vaya, aquí está el más dulce, amoroso y mejor padre que una chica podría pedir. No te voy a dejar ir a la superficie, niñita. Tú has ido a la superficie antes. Y ya viste cómo nos fue con lo que hice. ¿Ya no recuerdas cuántos líos causó esa foto? Vino cada normal de aquí a Glasgow a invadir nuestro lago queriendo encontrar nuestro castillo. Por favor, papá. Sabes que tendré cuidado. ¿Te menciona que eres el mejorcísimo de todos? Sí, lo hiciste. ¡Una hora! ¡Ay, papá! ¡Gracias! ¡Pero tienes que estar alejada de los normales! Que sacaron mi mejor perfil. No sé por qué lo hice, pero había algo en esa cámara que me obligaba. Tenía que hacerlo. Tenía que aparecer en la cámara de ese hombre. Es la foto que tomó al mundo por asalto. Y ahora todos quieren saber. ¿Es el monstruo del lago Nestle de la foto? ¿Y tomara mi mejor perfil? Con el lago invadido por nombres, papá y yo decidimos que sería mejor alejarnos por un tiempo. Descubrimos el programa de intercambio en Monster High. Era mi oportunidad para poder explorar un mundo más allá del lago. Y así, una fotobomba me trajo aquí a Monster High. ¡A veces no puedo evitar hacerlo! Pues déjanos ser las primeras en recibirte en Monster High y desearte suerte en tu primer día de clase. Ah, hoy no es mi primer día. Estuve aquí todo el semestre. Me voy. Las veré a todas luego. Chicas, Lorna no bromeaba. Muy bien, Cleo. ¿Verdad? ¿O susto? ¿Qué te parece susto? ¿Qué tal, Cleo? No esperaba un susto tan grande. ¿Qué hace ella aquí? Yo invité a Amanita porque sé lo difícil que es ser la chica nueva en la escuela. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es que ustedes dos se conocen? Porque tenemos historia. Dracul Laura, tu ropa en serio está de infarto. Préstame solo algunas cosas. Tendrás suerte si es que las vuelves a ver. Oh, podría ser modelo. Gracias, soy modelo de hecho. Miren, siempre traigo algunas fotos de mi portafolio aquí para los fans. ¡Ese es mi bolso! Amanita, estábamos jugando verdad o susto. Oh, yo elijo... verdad. ¿Cómo se conocen tú y Cleo? Fue hace mucho tiempo. ¿Verdad, Cleo? Como solo florezco cada 1,300 años, soy alguien súper importante. ¡Su reina ha llegado! Eso es una reverencia. Esfuércense un poco más. Son unos plebeyos afortunados. Tienen el privilegio de admirar mi encanto todo el día. No es justo que no haya un solo espejo para admirarme a mí misma. Y los aldeanos comprendieron que era demasiado singular y especial para tenerme ellos solos. Así que fui donada a la familia de Nilo. Mi familia quedó atrapada en su propia tumba. Admito que estaba muy aburrida hasta que Amanita floreció. ¡Ese conjunto! ¡Me encanta! ¡Déjame tomarlo prestado! Y eso hizo. Tomarlo prestado. Al igual que todo lo demás. Y también tomaré esto, y esto, y esto. Toma tus productos de belleza. Tomaré una siesta reparadora. ¡Pero eso ni siquiera fue la peor parte! Me siento enclaustrada. A ver si puedo sembrar un plan de escape. ¡Amanita! ¡Encontraste cómo salir! ¡Trae ayuda! Iré por ayuda. Oye, tomaré prestado esto. Fue lindo que Amanita buscara ayuda. Solamente que ya nunca volvió. Sí. ¿Colpable? Bueno, creo que los monstruos pueden cambiar. Cleo, ¿verdad o susto? Pide susto. Ahora te reto a llevarte bien con Amanita. Oh, bien. ¡Fantástico! ¿Y qué nos dices tú, Amanita? ¿Amanita? ¡Mi ropa! ¡Amanita se la llevó toda! ¿Prestado? Sí, así es ella. Hoy es el último día para inscribirse en el programa de Intercambio Monstruoso. Aprovechen este programa y pasen un semestre de visita en un país extranjero. Representantes de todas partes del mundo esperan para ayudarles a inscribirse. Miren cuántos lugares de dónde elegí. Scaris, Transilvania, Bombay. ¿Tienes idea de a dónde quieres ir, Draculaura? No lo sé. ¿Qué tal si no elijo bien? ¡Ay! ¡Esta es demasiada presión! Tengo una solución que es infalible. Pasa un semestre en Himalaya High. ¿Los Himalayas? Bueno, lo positivo es que tengo mucha ropa invernalina que jamás puedo usar. Pero algo me dice que tal vez quiera ir a un lugar que tenga clima más variado y no solo frío y también frío. Tal vez deba elegir un lugar en donde haya mucho arte y cultura. ¿Qué te parece a Ladril? ¡Oh! ¡Un gran semestre en España! ¡Oh! ¡Muy artístico! Eh, disculpe, señor Dragón. ¿Sabe qué hora es? Eh, le preguntaré a alguien más. No estoy segura de que esto sea adecuado para mí. Pues suena que es razonbroso para mí. Me voy a inscribir de inmediato. ¿Duendelandia? No lo sé. ¿Fanta Argentina? Tal vez. ¿República Dominizombi? ¡Oh! ¿Cómo voy a saber que elegiré un lugar en el que no me perderé todo lo demás? ¿Y por qué no eliges un país que tenga un poco de cada uno? ¡Shibuya hampa! Tiene la vida urbana ajetreada de las ciudades ultramodernas. Pero también tenemos la tranquilidad de nuestro campo y jardines zen. Y el mundo del amor es diferente a todo lo que has visto. ¡Fantástico! ¡Eso suena como un sueño! Además, es el único destino de intercambio monstruoso que queda. Pasaste todo el día imaginándote en distintos lugares. Debiste perder la noción del tiempo. Ya se acabó el día, amiga. ¡Ah! ¡Bien! ¡A Shibuya Japón, entonces! ¡Damas y cada monstruos! ¡Bienvenidos a Shibuya Japón! ¡Oh! ¡Wow! Shibuya parecía el lugar perfecto en mi imaginación. Pero... Ahora que estoy aquí... ¿Qué... ¿Qué tal si no me puedo adaptar? ¿Qué tal si a nadie le agrado? ¿Qué tal si me equivoqué de opción? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si Demas? ¿Qué tal si me enamoró? ¿Qué tal si me enamoró? Yo la luz. Fijera que se le einara. ¡Suscríbete al canal!